La verdad que estamos muy felices porque, bueno, hoy cumplimos 198 años de nuestro querido Santo San Jerónimo que nos acompaña. Pero la verdad que hoy me quiero dirigir a Gabriela, que en ella recordar los primeros pobladores de San Jerónimo del Sauces. Aquellos aborígenes que junto a nuestro Santo Patrono pisamos estas tierras. Además, como Gabi nos aferramos a nuestra fe, sabiendo que tenemos una dura y difícil misión que cumplir. Nada más y nada menos que proteger esta frontera oeste-santafesina. Ella, como descendiente del Teniente Coronel Nicolás Deni, siempre al servicio de la comunidad. Silenciosa, de pasos lentos, mirada lejana, predispuesta a donde cuanto y lugar la enviábamos. Sin queja, sin mirar al otro, ni ver quién hace más ni quién hace menos. Sin hablar mal del compañero ni de nadie. Tratando de dejar bien su trabajo y si no lo terminaba, te decía, lo termino a la tarde. De ella tenemos que tomar el ejemplo de saber que todos tenemos que mirar para adelante, de poner el hombro en cualquier ámbito de la vida, de trabajar para la comunidad, que sepamos dónde está el norte sin mirar al otro, de poner el hombro silencioso en una sociedad que sólo nos reflejamos en quién es más pudiente o el que quiere mostrar algo que no tiene. Desde notar al prójimo porque no le gusta su mirada. Son tiempos muy difíciles en todos los sentidos. En el económico, en lo social, en seguridad. Tenemos una economía devastada en una Argentina sin rumbo, donde se han dedicado a destruir nuestros sueños. Siempre tenemos potencial, tenemos todo. Sólo pensemos qué queremos para nuestra querida Argentina. En nuestra provincia vamos a tener que fortalecer lazos, como decimos siempre, que nos den algo de los que no deben. Años gestionando por los servicios básicos, como el agua, las cloacas, el gas natural, trabajos incansables de estudios y proyectos que quedan archivados y la deuda sigue pendiente. Como Gabriela, trabajamos silencioso, lento pero sin pausa, para brindar mejor calidad de vida. Con recursos propios que son a cuenta gotas, tirando del carro para que cada día estemos mejor. Sabiendo que no podemos llegar a todos, pero buscamos el bien común utilizando el sentido común. No crean que a esta comisión le da todo lo mismo. Tenemos que ser sinceros, no todos le podemos dar respuesta favorable, pero siempre trabajamos con respeto y compromiso. Por ello, le siento a sumarse al trabajo silencioso, a los pasos lentos, pero firme y sin pausa, y con una mirada lejana para que podamos concretar nuestros sueños, y de aquellos primeros pobladores que, por ser aborígenes, nunca le dieron el lugar que se merecen. Busquemos nuestros propios sueños, apostemos al pueblo que queremos con los pasos firmes. Muchas gracias.